amigos aquí estamos una vez más en tu canal plato sabroso un saludo para todos en este momento queremos traerle una jalea de durazno y para ello tenemos los siguientes ingredientes duraznos azúcar agua limón canela y esencia de vainilla lo primero es para los duraznos ok así lo vamos a pelar todos porque hay una vez pelados mire qué bonitos están entonces lo que vamos a hacer va a ser cortarlos para retirar en la semilla una vez que ya los tenemos sin la semilla lo que vamos a hacer es proceder a cortarlos vamos a cortarlos en rebanaditas lo más delgadito posible ok de esta forma tenemos ya nuestros duraznos cortaditos y ahora procedemos a la cocción vamos a utilizar tal vez una onza de agua un poquito de nada ok incorporamos los duraznos a la olla y comenzamos a moverlos para que se cocinen después de que ya estén cocinados y traemos los ingredientes esta receta es rapidita y fácil ok vamos a poner los ingredientes vamos a exprimirle medio limón bueno como vamos aquí estamos ya con nuestra jalea aquí mismo le vamos a agregar un poquito de esencia a su gusto todas a su gusto ok yo le agrego un par de gotitas un poquito de canela en polvo a su gusto y el azúcar muy medido le voy a poner una cucharada a ver como me sale si me falta mejor le agrego porque me es más fácil agregarle y es imposible para mi quitarle entonces si usted ve que está miren si usted ve que está muy muy seca puede agregarle otro poquito de agua y ahí va con el agua va a tener que ir medido para que no le vaya a quedar una una sopa ok miren como está pero esta la quiere un poquito más más desechita entonces simplemente haga así miren le agregaré un cucharón le estoy poniendo una herramienta fácil ok y aquí usted puede hacerla como usted quiera ok amigos vamos a servir nuestro graslo miren miren su contextura como ha quedado ok quiero mostrarle algo miren la olla ok no hubo nada quemado significa de que siempre hay que estar pendiente de sus cosas bueno amigos así es así como damos por concluido nuestro trabajo espero que les guste por su atención gracias no olviden suscribirse si no lo han hecho cualquier comentario es muy importante para nosotros y nada sean buenos y sean más que buenos pues cualquier comentario es instructivo no tenga pena comentar lo que usted quiera comentar estaremos atentos para responderle que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias.